Hay muchas historias que se dejan allá, pero bueno, unas nuevas que se van a comenzar en este espacio que para mí es muy importante, su comunicación para que toda la gente sepa de esta nueva ubicación. Tenemos ya con el día de ayer tres días laborando y la verdad es que han sido días maravillosos porque pues como expectativa pensamos que a la gente le iba a costar trabajo la nueva ubicación. ¡Gracias!